¡Hola queridos! Bienvenidos a mi canal de youtube. Hoy voy a preparar arroz con leche para mis papás y también para mi hermano. Trae todos los ingredientes de México, solo menos leche porque leche vende en Corea, trae canela en polvo, lechera, leche evaporado, canela y arroz. Ahorita preparo y cuando mis papás regresen con mi hermano vamos a probar juntos. También trae tamarindo y horchata. Vamos a probar todos juntos como postre. Ya voy a empezar la preparación. Esto es arroz de México y también en general en Latinoamérica creo arroz es más delgado y largo. Esto es de Corea, más grueso y más corto. Cuando se cocen entre los arroces se pegan y la textura es un poco diferente, pero de México siempre está volando separado para no fallar cuando yo cocino arroz con leche. Por eso mejor trae arroz que en México. Y a rato con mis papás y con mi hermano vamos a tomar tamarindo y horchata. No sé si les guste tamarindo porque en México si es algo muy común comer o tomar ácido. Por ejemplo tamarindo es ácido, Jamaica también ácido o consume mucho limón o también muchos postres o muchos dulces es dulce ácido. Pero en Corea si es dulce o ácido. Y algo de tomar sabor ácido no es nada común. Creo para mis papás y para mi hermano sería una bebida muy muy diferente y extraño. Espero les guste el sabor de tamarindo porque me gusta. Arroz con leche ya está listo y a rato voy a probar con mis papás y con mi hermano. Estamos aquí sentados. Les presento mi papá y mi mamá. Hola! Hi! Hola! Y ya conocen mis hermano? Hola! Entonces vamos a probar arroz con leche y aguadó olacha идет y tamarindo. Primero aroma a evidenciaciones por esperarse. Falando una bebida más oz Nerd y el sabor. Choc了. Es un sabor sabor que tiene que sabor, pero... Choc了, es una sabor, ¿no? De hecho, haré un sabor. Oye, ¿qué e? ¿Qué es lo que hace? ¿Ceórum comecó? ¿Ceórum comecó con algo? ¿Ceórum gocó con lo que hace? ¿Y qué es lo que hace? A pesar de comer algo normal. ¿Qué es lo que hace? ¿La que hace puede que se engan algo? Sí. Pero cuando yo era el tiempo me lo he visto. No, pero no me lo he visto. Porque es así. Y, cuando me gusta el rame, me gusta el rame. Me gusta mucho, pero me gusta el rame. Pero el rame se está bien. Pero el rame se está bien. No, no, no es tan bien. No, no es tan bien. No, no es tan mal. ¿Lo ha ustedes? ¿Lvieron sí? ¿Lvieron, no? ¡Gas! ¡Uno es porque el huevo está listo! ер de claro, solo que una derrotación sobregaste. ¿Para que uno de ustedes? ¡Uno es porque uno de ustedes al comer... Pues, loco hace pero... ¡Cejo! ¡Cejo! ¡Cejo más o más que les gusta! ¡Nos ya está lista! ¡Carla! ¡Si! ¡Cejo más o menos! ¡Has visto que más tienen un huevo favorito! ¡Acejo! ¡Cejo más o menos! Yo me voy dar un bosque más más lindo... ¿No? Ya, ya, ya. Yo me voy a pedir más que más. Ya, es un embajador. ¿Cómo? Ya, ya, ya. Ya, ya ya, ya ya. Ya, ya. Ya, ya ya. Pero... Ya ya. Ya, ya ya. Ya ya, ya ya. Ya, ya ya. Ya ya ya. Ya ya ya. No, 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 no. No, 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 no. 아버지 먼저 드셔보세요. 잠깐만요. 아버지 마루. 어 진짜네. 향이 좀 있다. 이것도 시나몬 향이 좀 나지. 그러네. 이거는 밥 먹을 때도 같이 먹고 닦고 먹을 때도 같이 먹고 이건 연유는 안 들어갔어. 설탕. 닦고 먹을 때 우리 애 안 먹었잖아. 이건 우리 맥주 맛이었으니까. 어때요? 향이 과일 맛이 나는데. 시나몬 향. 아니 아니 과일 중에 약간 은은한 꽃 향기가 좀 나는 것 같은데. 맞나? 라일락이랑 같아. 응 꽃 향기가 좀 나. 라일락이랑 같아. 응. 어. 맛이 그렇게 안 새고 오는 하다. 응. 맛있나? 향기가 너무 좋네. 향기가 좋다. 응. 향이 좋다. 응. 향이 나는. 라일락? 응. 꽃 향기가 난다. 응. 꽃 향기가 난다. 응. 이거는 따마린도라고 약간 새콤한.. 새콤? 새콤한 열매가 있는데 그거를 이렇게 주스로 만들어 먹기도 하고 과일 그 자체로 먹기도 하고. 아 이거 괜찮다. 이거 새콤달콤하지? 아 이거 추천. 짠. 느끼한 거 먹을 때 맛있다. 약간 좀 매실? 매실 과일. 오 맞다 맞다. 약간 그런 과. 새콤한. 그치? 새콤하네. 상큼새콤해. 당연한데 맞을 것 같아. 이거 비타민도 많고 엄청 건강이 좋대. 오우 새콤달콤해. 오우 새콤달콤해. 오우 새콤달콤. 오미자? 오미자 맛 같은 느낌. 아 다섯가지 맛. 오미자. 이거 괜찮다. 오미자. 오미자. 우리나라 오미자가 있거든? 다섯가지 맛. 시고 달고 맵고 이런 거 짜고. 그 맛하고 비슷한 느낌이다. 이거 괜찮다. 새콤달콤해. 난 이거 추천. 아 이거 괜찮다. 맞나? 근데 이거 타코랑 먹을 때 잘 안 어울릴 것 같은데. 이거는 아무 때나 다 마신다. 아 진짜? 이거 타코하고 먹어야 돼. 어 이것도 타코하고 잘 어울리지. 타코 안 되는 게. 새콤하잖아. 난 이게 좀 신선한 맛이야. 어 나도 이거 좀 약간 새로운 맛. 진짜 이 맛. 근데 처음 향만 맡았을 때는 약간 좀 생선. 먹어보니까 맛이 영... 생선 향도 좀 나는 것 같아. 아 진짜로. 여기서 향만 맡아봐봐요. 약간 좀 그... 이건 무슨 향이에요? 건어물 향이 좀. 건어물 향이 좀. 건어물을 하는 거. 그쵸. 열매 향이긴 한데. 근데 이게. 맛있다. 오늘 먹은 중에 제일 나은. 많아. 새콤달콤. 여러가지. 맛이 여러가지. 식용이 맛있어. 영양이 좋을 것 같아. 건강하고. 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 아빠 많이 온 거 같아. 네. 아빠 많이 온 거 같아. 좀 조건하세요. 네. 야 пробamos todo. mis papas, y mi hermano. especialmente les gusto. agua de tamarindo. y. arroz con leche. horchata. tal vez. no les gusto tanto. porque. como. no sabe. tan. y. y sabe un poco diferente que yo pruebo en el restaurante por eso tal vez no le gustó tanto pero cuando vayamos a méxico vamos a probar agua de horchata que sabe muy muy bien lo que está preparado bien mi papá le gustó mucho mi papá le gustó mucho tamarindo y arroz con leche oía b princess y va eso vamos no hago y go y creo que es por qué es lo que 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 me mi o los lazos vamos a arroz por el bando es lo que más le gustó mucho el jardín es lo que 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 la una itropa en el y 2,3 vamos a dar esta bien todos los gusto di pérez de su sabores pero en general si Disfruto mucho Sería todo mi video, espero les gustó Si todavía no son familia de Su Jongsita Suscríbanse para no perder Mi siguiente video Muchas gracias, ¡Adiós!